que nos da la media del recorrido del precio aquí pues hemos colocado 14 sesiones se pueden colocar 5 10 no más de dos semanas para el intradía y una vez que tienes esa medida tomas el 80% como una pequeña corrección coges el 0 8 de la media de los últimos días y vas a suponer que al menos hoy no como máximo sino al menos se va a mover el 80% de lo que se ha movido en los últimos días porque admitimos que la volatilidad no va a hacer un cambio con esa idea y y teniendo teniendo esto presente tal mismo tiempo esta medida de volatilidad también nos ayuda a ir adaptando el objetivo de beneficios a la volatilidad del mercado la rentabilidad que vamos a obtener va a depender siempre del capital de partida que de que dispongamos pero va a depender también en gran parte de la volatilidad que haya en el valor entonces es matemáticamente viable obtener una rentabilidad de hasta el 40% de la volatilidad del mercado de forma consistente aquí lo que vamos a proponer es que el objetivo sea el 20 por ciento del atr si el precio se está moviendo una media de 50 pip al día pues aquí el objetivo sería el 20 por ciento de esos 50 pip 10 pip eso sería un objetivo viable y consistente en el tiempo entonces con esta medida podemos estimar que objetivos son viables en distintos valores y antes de iniciar el análisis ni la operativa podemos estimar si nos resulta interesante un valor o preferimos cambiar a otro más volatil siempre teniendo en cuenta que un una mayor rentabilidad va a suponer que luego también los stops sean mayores una vez que ya hemos decidido que qué método podemos utilizar y si este valor nos está dando rentabilidad suficiente respecto al objetivo que nos hayamos marcado el siguiente paso sería irnos a un gráfico menor en el intradiario vamos a utilizar hoy el gráfico de análisis el de 15 minutos se podría coger también el de 30 un gráfico mayor al nuestro gráfico de análisis lo vamos a denominar el gráfico de referencia ese gráfico de referencia nos va a servir también como filtro pero ahora el filtro no va a ser por volatilidad sino por dirección de manera que consideras que ese gráfico superior al nuestro de análisis nos gobierna entonces si en el gráfico mayor tenemos un lateral o tenemos un techo ese 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 gráfico nos va a determinar lo que no podemos hacer en el de análisis lo vamos a tener en cuenta en ese sentido de manera que podemos tener una tendencia existente en largo plazo que para nosotros el largo plazo sería el gráfico que acabamos de abrir en diario pero si aquí tenemos una tendencia bajista para nosotros esa corrección en el diario bajista para nosotros para el día de hoy el día sería bajista y ese sería nuestro filtro no haríamos entradas altistas por poner un ejemplo sencillo y ya tendríamos nuestra operativa enfocada sabemos qué método podemos utilizar porque está la volatilidad baja no podemos hacer una entrada tipo tendencial a no ser que estemos en un suelo o techo del lateral no podrían roturas de rango porque el entorno no tiene recorrido y nos tendríamos que ir a ese tipo de operativa con la dirección de este gráfico sabemos en qué dirección tenemos que ir o si está el lateral pues tenemos que estar en el rango que se esté desarrollando el precio aquí el siguiente gráfico que de que tenemos que utilizar es el de análisis que existe de 15 minutos y aquí tendríamos que graficar ya nos quitaríamos la volatilidad en este gráfico es en el que tenemos que buscar por elementos técnicos un área de confluencia entre distintas herramientas como soportes líneas retrocesos que nos permitan estimar en qué área el precio se va a encontrar una zona de retecheo esa zona de frontera en la que vaya a decidir si supera el nivel o gira estas áreas nos van a ayudar para él para cesare no nos van a decir dónde podemos entrar y salir del mercado pero este análisis es suficiente porque el precio tiene siempre un componente de rando un componente aleatorio para poder tener una ventana de oportunidad positiva tenemos que poder superar esa parte aleatoria si utilizáramos sólo patrones de velas para estimar donde el precio gira o continúa tendríamos una relación riesgo-beneficio una relación entre el stop y el objetivo de uno a uno que es lo que hace un scalper es lo que pasaría en un gráfico menor podemos estimar en qué zona tenemos un patrón de giro tres más uno una envolvente y ese tipo de patrones nos van a dar normalmente un beneficio muy parecido al stop que asumimos sin embargo si ese tipo de patrones los tenemos en cuenta únicamente en zonas de retroceso en suelos y techos según un análisis que hemos hecho en el gráfico mayor una vez que el precio inicie el giro va a tener recorrido suficiente para continuar porque digo esto porque normalmente es difícil tener un sistema que tenga una fiabilidad superior al 70 por ciento si tenemos una fiabilidad del 70 por ciento y tenemos un riesgo-beneficio de uno a uno difícilmente la operativa nos va a compensar entonces aunque uno a uno y un 70 por ciento nos da matemáticamente un riesgo de ruina cero nuestro objetivo va a ser siempre hacer beneficio para hacer beneficio vas a tener la única la única posibilidad que queda es elevar el el ratio riesgo-beneficio que debe ser próximo a uno 3 es decir cada vez que tomemos un stop tamaño 1 nuestro objetivo debe ser de tamaño 3 entonces retomando la idea del análisis sólo podremos hacer aquellas operaciones que dado un cierto esto obtengan un objetivo estimado de tres veces el tamaño de este stop y para conseguir eso para conseguir eso se hace el análisis en intradía en 15 minutos o 30 y allí donde confluya el último máximo con el retroceso de una tendencia el techo de mercado en esas zonas en el que el precio se va a pensar si continúa o se agota es en el que nos vamos a ir luego a un gráfico menor de disparo a buscar un patrón de confirmación por vela que nos active que nos permita entrar colocando un un stop este patrón nos confirma que el giro probablemente tenga lugar en ese punto y además estos patrones de velas tienen la ventaja de que son mayores cuando la volatilidad es alta y menores cuando la volatilidad es baja es decir que utilizando así la estructura de las velas lo que vamos a conseguir es que el riesgo el riesgo de nuestra operativa se adapte de forma automática a los cambios de volatilidad en el mercado se ha quedado aquí el gráfico pensando pero voy a aprovechar ahora para explicar una cosa en los patrones tienen una lectura en función del volumen o en el que tengan lugar es decir al final de un tramo impulsivo que es un tramo con desplazamiento normalmente el volumen es alto si la tendencia va a continuar la corrección de ese tramo probablemente tenga un volumen bajo la siguiente corrección un volumen alto y cuando la tendencia se debilita empieza a aparecer volumen en las correcciones de ese tramo si tenemos una serie de líneas por ejemplo aquí hay un nivel siempre es bueno que marquéis niveles donde igualmente coincide un máximo con un mínimo del precio los niveles no son exactos son siempre una nube de puntos en torno a una zona son una área de incertidumbre pues en vez de marcar muchos niveles y tener el gráfico lleno de líneas intentar poner pocos que os sirvan de referencia y que hayan coincido tanto al alza como a la baja tenéis pocos niveles que sean muy claros los niveles tenéis que tener en cuenta que son virtuales que los dibujamos nosotros y que no tiene sentido poner demasiado en ese en ese en ese entorno de estos niveles el precio normalmente va a pensar si puede continuar o si se agota entonces además de que de que tengamos un patrón de giro continuación en velas lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio en el volumen normalmente la negociación se la negocia el volumen de negociación es muy elevado al final de un tramo porque es un reflejo de que se toma beneficio y se deshacen posiciones todas las posiciones que se han ido acumulando a lo largo de un tramo se deshacen bruscamente al final entonces cuando tengamos un patrón de giro con un volumen alto en un techo en un suelo o un patrón de giro o un patrón de indecisión con poco volumen eso nos va a poder permitir estimar si el precio le queda recorrido o no un patrón de indecisión como puede ser un pequeño rango si no tiene volumen es normalmente un descanso en la negociación y una vez que entre volumen muy probablemente tendrá la dirección previa una zona de indecisión al final de un tramo en cicha con un con un volumen alto y constante normalmente es un reflejo de que se deshacen posiciones y muy probablemente una vez que en la zona de indecisión se resuelva el precio corregirá su movimiento no sé si voy muy rápido pero él quiero transmitir es que no tiene mucho sentido por llenar el gráfico de líneas y de indicadores porque los indicadores se calculan con el precio con una información derivada de este y nos van a dar siempre un retraso y tampoco tiene sentido poner líneas poner muchas líneas porque no nos van a marcar nunca niveles exactos podemos marcar líneas principales que nos sirvan de referencia con eso lo único que tendríamos que utilizar es precio volumen y volatilidad con esa información deberíamos ser capaces de operar sin utilizar nada más voy a se ha quedado el ordenador que parece que no que no responde el gráfico que no se carga voy a esperar un poco más y si no no reinicie voy a aprovechar para recapitular un poco lo que he dicho que creo que es importante pero también un poco complejo entonces nosotros cuando queremos estudiar un valor lo que vamos a hacer es en primer lugar mirar cómo está de volatilidad no si es alta o baja sino si es alta o baja respecto a su media si es alta podremos utilizar sistemas de tipo tendencial operativa en noticias siempre si es baja pues utilizaremos sistemas adecuados para agotamientos de tendencia para laterales y si queremos hacer roturas de rango esas roturas de rango las vamos a meter en el mismo saco que las operativas en tendenciales porque una rotura de rango va a tener mucho recorrido si su entorno es tendencial y la volatilidad es alta una vez que ya hemos visto que la volatilidad nos diga qué método podemos utilizar o no y que ya sabemos qué objetivo podemos considerar como viable nos iríamos a un gráfico menor que hemos llamado de referencia que nos va a servir de filtro para no ir en contra suya porque vamos a considerar que el análisis en este gráfico gobierna más que el que estamos utilizando de análisis en el de análisis marcaríamos sólo unas líneas principales y allí donde coincida un máximo con una tendencia donde esas coincidencias que tengamos en retrocesos suelos y techos son las únicas áreas operativas que vamos a considerar eso va a suponer que de cada gráfico sólo vamos a poder tener entre una y tres operaciones al día si tenemos más de ese nivel de operativa en cualquier gráfico normalmente la operativa es de poca calidad hay que filtrar mucho para realmente sacarle una ventaja de oportunidad a un gráfico que tiene una tendencia pero que también tiene un componente aleatorio importante una vez que tengamos ese gráfico analizado con nuestras áreas el último paso sería pasar al gráfico menor o de disparo en el que buscas una serie de patrones por velas en este caso o por pullback que nos permite evaluar si una línea se va a respetar o no cómo vamos a evaluarlo pues evaluando los tipos de patrones posibles y si tienen lugar con volumen o no entonces en un lateral vamos a tener volumen en suelos y techos con patrones de giro en una tendencia vamos a tener volumen al final de los tramos impulsivos y muy poco volumen en la corrección si no conocéis un mercado y no estéis familiarizados con que es volumen alto y volumen bajo podéis utilizar como referencia el volumen de la apertura el volumen de la apertura nos va a decir con mucha exactitud cuál es el volumen importante en esa sesión y todos los volúmenes que sean similares un poco inferiores a la apertura los podéis considerar significativos y los que sean la mitad o menos esta cantidad pueden ser sin importancia por ejemplo aquí hay algo de volumen pero es menos de la mitad en esta zona eso sería un retroceso sin volumen con este análisis lo que tendríamos es precio que se desplaza un rango de descanso con volumen y precio no tiene probabilidad de continuar un rango sin volumen el precio continuará una vez que vuelva a entrar volumen una situación de tendencia el volumen va a favor de la tendencia corrige sin volumen una situación en lateral tenemos volumen y patrones de giros en suelos y techos y el resto nos mantenemos al margen operativa en noticias y operativa en el momento en el que se agota la tendencia y empieza a aparecer volumen en las correcciones y queremos ya un patrón de vuelta para coger la corrección de la no de no de cada tramo porque de cogerla los tramos antitendenciales no suele ser viable pero sí la corrección de la tendencia completa y claro te quiero hacer una consulta tengo el gráfico que no responde y no sé si reiniciar la aplicación y una solución lo reinicia qué tal hola por aquí me están llegando unos mensajes a verte te los hago llegar vale gracias a ver me comenta por aquí alfonso mestres que porque otro indicador se puede sustituir no se puede no se deberían utilizar indicadores en el sentido técnico porque normalmente están retrasados lo que se debería hacer es aprender a analizar directamente el precio y identificar el comportamiento del volumen bueno el volumen normalmente delata la intención del precio y si uno es capaz de interpretarlo con eso debería ser suficiente no sé si eso responde a su consulta sí ya saben que pueden aprovechar para hacerle las preguntas que sean necesarias a ana si tienen alguna duda alguna consulta o algún aporte se lo pueden hacer llegar a ana por acá me pregunta alfonso me dice me refiero al volumen ya que no todas las plataformas lo aportan es cierto de hecho aquí tampoco aquí hay un pequeño volumen pero lo que puedes hacer la única opción es que te cojas el poder de comprador y el poder vendedor estos que tienes aquí pues el bulls es bajista y el birs es salcista es la única opción que tiene como orientación del volumen pero lo adecuado es que utilices una plataforma que te facilite el volumen vale si te fijas aquí también tienes picos que te están diciendo hacia dónde va la negociación creo que esa consulta la puede resolver es ricardo sobre el tema de plataformas hay muchas buenas plataformas y en general las americanas y las que están en reino unido son las que mejor garantizan los fondos tampoco quiero recomendar ninguna gracias a ti alfonso tienes alguna duda más vale pues vamos a aprovechar para ver un ejemplo les voy a empezar así de nuevo por el problema que he tenido pero disculpas es el que hemos estado utilizando antes como volatilidad le voy a poner cinco sesiones que sería una semana lo normal es que pongáis el ATR y la media del ATR aquí no podemos utilizar la media del ATR pero podéis hacer una idea que sería un valor medio y la volatilidad está muy cercana a su media entonces en esta situación que es intermedia lo que tenéis que hacer es prestar mucha atención al gráfico de referencia y ver si podéis utilizar laterales o tendencias en un gráfico así vamos a poner las líneas principales intentad siempre esto que donde el precio tanto a la baja como al alza encuentre un nivel esa línea no pongáis una línea cada vez que tengáis un pequeño mínimo porque entonces vais a tener tantas líneas que casi es lo mismo que no tener nada aquí por ejemplo también el precio a la alza y a la baja pues esta y otra más cuatro o cinco líneas normalmente es suficiente vale ya no pondríamos más podéis poner una tendencia si tenéis no tenéis pues donde no hay no se puede sacar y con esto nos iríamos ya al de referencia aquí teníamos con esta volatilidad nos dice que métodos tienen mejor probabilidad de funcionar y que objetivo puede ser viable durante esta semana nos vamos al de hora el de hora nos va que tenemos tendencia bajista tenéis un aumento del volumen o en este caso tenemos este indicador que lo vamos aquí para el volumen tenéis toda la negociación a la baja hasta que no aparezca negociación a la alta nosotros hoy solo tendríamos que hacer cortos no podríamos hacer un largo porque nuestro objetivo nunca va a ser los pequeños retrocesos sino estos tramas vale con esta idea nos vendríamos al de análisis en el gráfico de análisis es donde tenemos que buscar áreas de confluencia de elementos técnicos donde el precio tenga que decidir si respeta un nivel o lo supera bueno pues aquí volveríamos a marcar líneas también pocas es significativa cogemos este suelo para este otro nivel voy a encogerme algo más vale nada más cojo ya la pequeña tendencia que tenemos aquí en este retroceso por si nos resulta útil en algún momento y nada más entonces tenemos la tendencia a todo el volumen a la baja y ahora os comentaba antes que el volumen que la volatilidad nos puede servir de filtro hemos dicho que el precio recorre normalmente una volatilidad media y en el día suponemos que el precio al menos recorre el 80% para que nos sirve para no hacer entradas por debajo del 80% a la baja ni por encima del alza porque si el precio ya ha hecho su recorre el 60% N Recorrido estimado, todas las entradas que estén fuera de ese recorrido medio van a tener peor fiabilidad porque el precio ya ha recorrido lo que ha venido recorriendo esos días anteriores de volatilidad parecida. En lugar de coger la media de la volatilidad, que también se podría utilizar como filtro, estoy tomando el 80% de eso. Para coger eso, tendrías que ir al gráfico de día, mirar en cuanto está la volatilidad, que te marca aquí que está en 85 pip y hacer el 80% de esta volatilidad. Es decir, coger esos 0.85 y multiplicarlo por 0.8, que son aproximadamente 65 pip. Pues con esos 65 pip nos vamos al de análisis y desde el mínimo y el máximo de hoy, marcamos una serie de líneas que nos van a servir de filtro que podríamos denominar de calidad. Porque ese 80% es el recorrido más probable del precio. Todo lo que se salga de ahí, aunque nos esté dando nuestro método, nuestro sistema, una entrada normal, es que tenga peor fiabilidad que la que sí está dentro de ese rango más probable de movimiento del precio. Entonces, estamos a 11, os venís al máximo del día y hemos dicho que eran 64 pip. Pues de este nivel tendríamos que tomar 64 pip hacia abajo. Estamos en el 85 aproximadamente, nos tendríamos que ir hasta el 20. Voy a marcar una línea en ese nivel. Voy a marcar una línea en ese nivel. Vamos a marcar una línea en ese nivel. Esta le voy a cambiar el formato con otro color. Entonces, desde el máximo hacia abajo hemos marcado 64 pip aproximadamente. No puedo medir aquí exacto. Desde este máximo, 64 pip hacia abajo. Todos los cortos que estén por debajo de ese nivel van a tener peor fiabilidad. Y ahora, desde el mínimo hacia arriba, volvemos a hacer lo mismo. Marcamos 64 pip y todos los largos que estén por encima van a tener peor fiabilidad. Lo que no quiere decir es que no podamos seguir haciendo largos por debajo del nivel. Voy a volver a explicarlo. Creo que no lo estoy explicando claro. Voy a marcarlo primero. Desde el mínimo del día tenemos 64 pip hacia arriba. 64 pip hacia arriba. Vale, pues tenemos el precio del mínimo del día y su 80% de volatilidad. Todos los largos que estén por encima van a tener peor resultado. El 100% está en 85, si os fijáis aquí tenéis 910 más 85 sería 995, que está en torno a esta zona y el precio ha hecho muy poquito más y ha salado la vuelta. No, coger el 100% de la volatilidad como un recorrido estimado es correcto. Coger el 80% es un poco más fiable, también nos va a restar operativas. Yo creo que al final no interesa tener muchas operativas, sino tener poquitas es muy buena. Aunque tengamos que estar mucho tiempo al margen, creo que tengan muy buena calidad las que hagamos. Entonces, toda esta zona, la operativa en largo es correcta. Una vez que pasas de ese filtro de su volatilidad media, todos los largos que hagamos por encima van a tener peor fiabilidad y mucho menos recorrido. Análogamente tenemos que hacer lo mismo a la baja. Coges el máximo del día, 64 pips queda el 80% de hoy y todo lo que esté por debajo van a ser cortos con pocos recorridos. Pero no significa que en esta zona no podamos entrar, podemos entrar largos en esta zona y cortos si estamos fuera del filtro. Lo que no se pueden hacer es largos por encima ni cortos por debajo. Ese es el siguiente filtro, pero teníamos también la condición de que hoy solo podíamos hacer cortos. Siguiendo eso, ahora nos tocaría graficar y buscar una zona de confluencia de elementos técnicos. Ahora mismo aquí solo tenemos esta línea. Aquí se podría haber buscado un patrón. Los patrones se buscan siempre en el gráfico menor. Ese gráfico de disparo lo que nos permite es no solo buscar el patrón de activación, sino que si buscamos el patrón de activación por un gráfico menor, pero luego buscamos el objetivo por uno mayor, es decir, por ejemplo, el patrón de activación por el de 3 o 5 minutos y el objetivo por el de 15 o 30 minutos, eso nos va a facilitar que la relación 1 a 3 que comentábamos antes entre el riesgo asumido y el beneficio estimado sea viable, sea posible. Es más fácil encontrar una relación 1 a 3 si ajustamos el stop por un patrón en un gráfico menor y el objetivo lo intentamos alargar analizando un gráfico mayor. Por eso se analiza aquí y se dispara en el menor. Entonces, aquí, como aquí se analiza, aquí se busca el área de confluencia y aquí se marca el objetivo estimado. Luego, el patrón de activación y el stop, pues el menos. Vale, pues aquí tenemos pocas líneas, solo tenemos esta zona. Es una zona muy incierta, el volumen hacia abajo. Podríamos esperar a que el precio corrigiese un poco más y nos llevase, por ejemplo, a este nivel donde ha retrocedido antes. Desde aquí, en esta zona, si el precio corrigió algo más, podríamos buscar un corto. Me voy a ir a otro gráfico a ver si tenemos una entrada que podamos hacer ahora y podamos ver un ejemplo en vivo. Voy a repetir toda la dinámica a ver si consigo que entienda lo más importante durante la sesión de hoy. Aquí estamos otra vez en el gráfico de día. Volvemos a poner el ATR, que es lo que utilizamos como medida de volatilidad. Puedes poner 5, 8, 10 sesiones, 14, empieza a ser un poco largo, son tres semanas, cuando solo queremos evaluar un día. Como no tenemos volumen, lo que nos comentaba antes, Alfonso, vamos a utilizar esto. Y marcamos las líneas principales, solo líneas que estén muy claras. Las líneas que todo el mundo va a ver en el mismo sitio. Si hay una tendencia, pues la colocamos también y ya nos pasamos al inferior. Tenemos la volatilidad en 0,51, el 80%, 0,40. Lo vamos a tener en cuenta para luego cuando lleguemos al gráfico de 15 minutos. El siguiente gráfico es el de hora. Y aquí también vamos a marcar líneas relevantes. Quiero también llamar la atención sobre el hecho de que estamos en un posible doble techo y que esta zona es muy adecuada para buscar un corto o una rotura al alza. Este es el tipo de área que buscaríamos en el gráfico de análisis. Un área importante en torno a una línea en el que el precio tenga que decidir si supera un nivel. Por ejemplo, aquí ha decidido superar el nivel. Normalmente, una vez que un nivel se resuelve, el precio tiene un recorrido suficiente como para que se cumpla ese 1 a 3 que estamos buscando. Por eso es el motivo de buscar siempre zonas de conflicto. Aquí hay una posible zona. Y nos vamos al de hora, que es lo que estamos haciendo. Y aquí marcamos otra vez las líneas que puedan parecer los principales. Una línea de tendencia. Una línea de tendencia. Un techo y no vamos a poner nada más. Ya con esta idea nos iríamos al de análisis. Aquí tenemos tendencia alcista y un techo. O sea, que puede ser una finalización de tendencia. Nosotros nunca vamos a funcionar con predicciones de qué hace el precio. Solo vamos a evaluar volumen, intención y le vamos a intentar acompañar. Pero no vamos a tener ni creencias ni predicciones de lo que va a hacer el precio, sino que vamos a evaluar hacia dónde se mueve, con qué intención. Y lo único que vamos a intentar es ir acompañándolo. Entonces, adaptamos un poco al tamaño no sea cómodo visualmente. Ya le podemos quitar el ATR porque ya solo utilizamos el de diario porque es intradía. Si fuera intrasemana, cogeríamos la volatilidad semanal. Y la misma técnica que estamos utilizando aquí en cuatro pantallas se podría utilizar en cualquier tipo de horizonte temporal. Si es verdad que si vas a hacer un análisis de largo plazo tienes que tener otro tipo de elementos de tipo fundamental en cuenta. Tienes que valorar el ciclo, el tipo de empresa y diversificar. Pero luego al final, una vez que ya has decidido qué valor y qué está en tendencia, tienes que volver a este tipo de análisis para ajustar el riesgo y el momento de la entrada. Bueno, pues mira, aquí por ejemplo tiene lugar un patrón típico de giro que es una pinbar o dos velas largas de color contrario y alto volumen. Esto suele ser un patrón de giro. Cuando un patrón de este tipo tiene lugar con un volumen superior al de la apertura, normalmente representa el giro que va a haber en el día. El problema es que estamos teniendo este patrón en un suelo y nosotros acabamos de decir en el gráfico de diario que esto podría ser un doble techo. Hasta que no tengamos todo el análisis en coherencia, todos los elementos de acuerdo, no podríamos hacer una entrada. Aprovecho también que habíamos dicho antes que hay que buscar una zona de confluencia de elementos técnicos en la que tengamos un patrón de giro continuación de velas y que ese patrón de giro continuación que se analiza por velas va a tener un significado u otro dependiendo de con qué volumen de negociación tenga lugar. No es lo mismo una pinbar con un volumen más alto que la apertura, que normalmente es un giro del día, que una pinbar sin volumen, que es una vela de indecisión, que puede ser un descanso. Si, por ejemplo, tiene lugar después de noticias una vela de descanso, puede que luego dé lugar a otro tramo, pero una vela de ese tipo sin volumen, a lo mejor si no está frente a ninguna zona importante no tiene ningún sentido. Entonces ese volumen es realmente relevante que lo tengamos en cuenta por este motivo. Bueno, tenemos aquí un techo. Y vamos a marcar otra vez Líneas Si no puede ser Vale Mirad, los patrones, aunque hay varias referencias donde podéis estudiar infinidad de tipos de patrones con velas Realmente, aunque encontréis tanto esa tremenda tipología con nombres en inglés, en japonés, en español Realmente, podéis resumir en un folio todos los patrones posibles Siempre, si sumáis las velas, os encontráis patrones equivalentes Por ejemplo, aquí que tenéis dos velas largas de color contrario Si sumáis la apertura de esta vela con el cierre de la siguiente, tenéis un pequeño cuerpo y una mecha Esto es una pinbar o un martillo, que también se llama Si podéis sumar las velas, podéis resumir que realmente los patrones de giro y continuación son Tener tres velas consecutivas de un color y una de indecisión color contrario Un tres más uno de este tipo Y este Y este Y Y este de aquí Tenéis también las velas doji y las velas pinbar Como estas Tengo un extremo con volumen Estas dos que suman pinbar Estas dos, claramente Ese tipo de velas que son indecisión, que el cuerpo es nulo o casi nulo Con mecha o sin mecha Ese cuerpo nulo que hace que dice que el precio no se mueve Si el precio no se mueve sin negociación, es un descanso Si el precio no se mueve con una negociación muy alta, fuera de lo normal Normalmente, es un deshacer posiciones y por eso implica un giro Es el sentido de utilizar patrones y volumen Entonces Vamos a colocar aquí Ahora que parece ser que puedo construir una línea Vamos a crear una serie de líneas Vamos a buscar un área de confluencia Y Vamos a irnos a buscar un patrón al gráfico de disparo Y a ver un ejemplo del tipo de operativa que estamos comentando Bueno Aquí tendríamos una línea de tendencia a la baja El mínimo No es este No es este No es el último pelo de una vela con mecha El mínimo es donde el precio para mayor número de veces Este es el mínimo Donde tengáis mayor confluencia de mínimos, aperturas, cierres, máximos Esa es la línea Tenemos este mínimo Esta otra línea La que para bajar y al alza Había que bajarla un poco, ajustarla algo Y otra en torno a este nivel Si os fijáis Vale, ya con eso Cuando el precio llegue a esta zona Que tenéis aquí este nivel Aquí sería un buen nivel para buscar un patrón de giro o continuación Vale, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo Nos vamos al de 5 En esta zona que hemos dicho que íbamos a bajar la línea Para ajustarla un poco mejor al gráfico Podríamos en esa zona Podríamos buscar un patrón de giro o continuación Si me aguanto No sé por qué no me ha respondido en la plataforma Si queréis aprovechar para hacer preguntas Y ahora en cuanto podamos Vemos un ejemplo de operativa Bueno, aprovecho para resumiros El motivo de graficar en cuatro pantallas Y de valorar únicamente precio, volumen y volatilidad Pero El sentido es que el largo plazo nos dice Que volatilidad tenemos Y si el precio va a tener recorrido o no El gráfico que tenemos por encima Nos gobierna y nos dice La dirección del precio El de análisis nos ayuda A determinar áreas de incertidumbre En la que podamos tomar una posición Y con el gráfico menor de disparo La ajustamos Y esos patrones además de activarnos O confirmarnos el punto de entrada Nos permiten también ajustar El tamaño del estopo del riesgo A la volatilidad que tenga el mercado Con ese punto de vista Si fijáis podéis iros a cualquier mercado En cualquier horizonte temporal Y siempre siguiendo en la misma lógica Vais a poder acompañar el precio Os va a dar igual si es una acción Si es un futuro Si es más volátil O si es menos Porque el método se os va a ajustar solo Bueno pues Estamos como antes Voy a Creo que voy a volver a iniciar el gráfico Y así ya vemos un ejemplo Y creo que ya vamos a ir terminando Dejo un momento con las noticias Que ha habido hoy Y voy a intentar retomar el gráfico Para acabar No sé si tenéis alguna consulta Algo que queráis preguntar Al final el objetivo De todo lo que estamos haciendo Es conseguir tener entradas Que nos den un ratio de 1 a 3 Siempre es el único objetivo Es seleccionar Entradas que nos puedan dar Un objetivo de tres veces El stop que estemos asumiendo ¿Cómo marca las niñas del 82? Voy a hacer el 80% diario Voy a hacer otro ejemplo Si os parece Si la plataforma Nos lo permite hoy Y lo que tienes que hacer Es marcar el máximo y el mínimo del día Desde el máximo Coges el 80% hacia abajo Podrías coger el 100% de la TR Estarías diciendo Desde el máximo hacia abajo El 100% de la volatilidad Es el recorrido que va a tener hoy Por debajo de ese recorrido El precio tiene menor probabilidad De moverse Y entonces por debajo de este nivel No hago puertos No sigo haciendo ventas En lugar del 100% Os estoy proponiendo Que cojáis el 80% Como un factor de corrección Para dejaros un poco más de margen Porque aquí no hay cálculo exacto Sino que es todo probabilidad Y estimación Y análogamente Desde el mínimo hacia arriba El 80% de la TR Por encima de ese nivel No podrías seguir haciendo compras Pero sí podrías hacer ventas Una vez que el precio Ha hecho su recorrido Que vuelva a la baja Sí es probable Entonces por encima del nivel Dejas de hacer compras Pero sí haces ventas Y al contrario Desde el máximo hacia abajo El 80% Vale Vale Alfonso Pues Nada No hay manera Con Bueno pues No sé si volverlo a intentar Y Sí lo voy a volver a intentar Voy a hacer el último intento que haga Bueno Nos quedan cinco minutitos Voy a Intentar que haya Un ejemplo de la operativa Siguiendo esta dinámica Que os he comentado A ver si es posible Y Respecto a las entradas En entornos de alta volatilidad Que hoy pues No estaba la volatilidad Prócticamente muy alta Como para buscar ese tipo de entradas Lo que podéis hacer Es o utilizarlas en la apertura O utilizarlas en horario de noticia Las noticias hoy No estaban No estaban en hecha ahora Y la apertura Fue hace Vamos a ver si puede ser Entonces cuando hay un tramo Una vela o dos Con mucho momento Con mucho desplazamiento Con mucho volumen Y aparece una vela de descanso Sin volumen Lo normal es que luego Haya un segundo tramo Ese tipo de operativa Se puede utilizar Tanto en aperturas y cierres Como en horario de noticias No ha habido ninguna hoy Y no he podido poner un ejemplo No No